Vamos a hacer ese ejercicio aquí. Entonces, con coordenadas polares calcular un volumen de sólido limitado menos paraboloides. Z igual a 6 menos x al cuadrado menos y al cuadrado y Z igual a 2x al cuadrado más 2y al cuadrado. Bueno, no puedo entrar en el sitio para diseñar esto porque va a matar el stream. Por ejemplo, como es el paraboloide este aquí. Entonces, voy a diseñar esto, no voy a usar el stream. Entonces, recuerden, si fuera x al cuadrado más y al cuadrado, el paraboloide es de esta forma. Si yo troco el sinal, lo que voy a hacer es virar L. ¿Está bien? Y ahora, cuando yo adiciono 6, lo que estoy haciendo es poniendo L para arriba. Entonces, ese paraboloide es una cosa así. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, el paraboloide está así. Por encima de ello, por encima del plano GY. ¿Está bien? Esa es la punta del paraboloide y aquí yo tengo el plano GY. El plano C igual a 0, ¿sí? Entonces, el paraboloide, por el cuanto, es como la cabeza de una bala, ¿está bien? Y ahora, el paraboloide 2GY es como ese paraboloide aquí, por ahí es un poco más ancho. No, al contrario, es un poco más angosto, crece más rápido. Si, es una cosa así. Entonces, la intersección va a ser, aquí tenemos otro paraboloide. Si, y nuestra región va a ser, esa que está aquí. En todo, que está en azul. ¿Está claro cómo es? Es como si fuese un ovo, por ahí eso aquí no es regular. Es un tipo, como un ovni. Si, esa es la parte de encima y la parte de abajo es una cosa así. ¿Está bien? Bueno, vieron que hoy no precisé de software para diseñar. Eh, costumbre, ¿no? Eh, costumbre, ¿no? ¿Está claro? ¿Está claro? Aquí tenemos... ¿Está claro lo que dice el diseño? Bueno. Bueno, entonces, queremos calcular el volumen de eso ahí, de ese sólido, ¿sí? con coordenadas cilíndricas entonces queremos con coordenadas polares, entonces el volumen dice aquí entonces esa vamos a llamar ¿tiene un nombre sólido aquí? coloca el nombre en el ejercicio vamos a llamar el sólido vamos a llamar S S de sólido entonces el volumen del sólido es integral tripla no, disculpe estoy pensando en integrales triplas todo el tiempo entonces el volumen de S sí va a ser ¿cómo podemos hacer? vamos a integrar a lo largo de los círculos aquí no estemos en ese círculo aquí ¿sí? entonces vamos a integrar ¿qué vamos a hacer? vamos a dividir en dos con coordenadas polares es más fácil para hacer con cilíndricas esto aquí me está tú lo vamos a hacer con coordenadas polares entonces lo que vamos a hacer es dividir el sólido en dos sólidos volumen do primer sólido y o volumen do segundo sólido ¿sí? entonces ¿cuáles son los dos sólidos? bueno están dados por esa división aquí ¿sí? primero o primer sólido va a ser ese que está aquí dentro y el segundo sólido va a ser el que está acima ¿está bien? entonces lo que estaba precisando es hallar ese círculo aquí me estuve pero está claro que lo quiero hacer como como con integrales duplas no con integrales duplas sí con integrales duplas es plantear eso aquí como una región tipo tipo 1 você plantea eso ahí como una región tipo 1 y es trivial una cosa las pruebas vamos a falar eso después las pruebas yo no puedo utilizar cualquier técnica que ustedes tengan que calcular las cosas ustedes pueden utilizar la técnica que ustedes haya mejor claro que está pensado para que ustedes utilicen una técnica más si ustedes conseguen con cualquier otra técnica achar bueno ótimo porque con integrales duplas con integrales duplas la propiedad que yo tengo es que el volumen de un sólido e a integral dupla una región sei lá D de una función F de Y Y de A onde S e a región abajo do gráfico de F do gráfico y F y acima de D si isso que usei para si yo quiero calcular con integrales duplas a forma a forma que tengo que calcular volúmen e es ahí cuando F de Y Y si no es mayor que sea ah no 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 dividir desculpe yo voy subtrair los alumnos ¿tá bom? es es más fácil entonces porque tengo que hacer unas mudanzas ahí si quise no voy hacer esto aquí ¿sí? mas con integrales duplas para calcular volumes o que yo sé es que el volumen de ese el volumen de un conjunto E es la integral dupla la región D de F de X Y C si D E E vamos a llamar E volumen G si E es la región que está abajo del gráfico de F y encima de D para funciones positivas entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a calcular el volumen que está acima de ese círculo que está acima de ese círculo y abajo de ese gráfico aquí de esa superficie aquí que va a ser el gráfico de una función y vamos a subtrair el volumen que está abajo de esa superficie y acima de los círculos ¿está bien? así es como calculamos con integrales duplas ¿está cierto? yo voy a calcular el volumen de todo y voy a subtrair el volumen que está aquí abajo ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? Bien, es más fácil, ¿sí? Entonces vamos a calcular el volumen abajo de la superficie 1, S2 y encima del círculo y el volumen abajo de la superficie 1 y encima del círculo y vamos a sustrair un número del otro y va a dar el volumen de lo que está dentro. ¿Está bien? Bien, entonces... Entonces la pregunta es, ¿quién es este círculo aquí, sí? Este círculo aquí abajo. Este círculo aquí abajo es la proyección de este círculo aquí encima. ¿Ya? La proyección de este círculo aquí encima, ¿sí? Y este círculo aquí es la intersección de las dos superficies, ¿sí? Entonces esto es la intersección de las dos superficies y, por tanto, es... Nosotros tenemos que, si, cuando ellas intersectan las dos superficies en ese círculo que está aquí, entonces tenemos por un lado que es Z igual a 6 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado y Z tiene que ser igual a 2X. Entonces igualamos aquí y fica... 6 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado es igual a 2X al cuadrado más 2Y al cuadrado, ¿sí? Entonces queda, resolviendo esto ahí, queda... X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 6. ¿Está bien? Si, entonces... Si, entonces... O círculo es... Es aquí. Si. ¿Entámos? entonces la región D son los x y en el plano tal es que x al cuadrado más y al cuadrado es menos o igual que 6 ¿sí? eso es el disco este que está aquí dentro 6 ¿está claro por qué es 6 o no? porque yo tengo que igualar las dos es la intersección de las dos superficies ¿sí? y cuando yo intersecto las dos superficies ¡ah! está pasando, disculpa no, no, es difícil no entonces es porque va un 3 aquí ah, no, no vale ahí va entonces es 3x al cuadrado más 3y al cuadrado es igual a 6 que es el mismo que o x cuadrado más y cuadrado igual a 2 está bueno ¿sí? entonces es ese círculo ahí que estaba hablando y eso es menos igual que 2 ¿veen? ¿está certo ahora? ¿ficó claro? bien, entonces y son coordenadas polares y los ejees teta tal vez que el eje varía entre 0 y raíz de 2 y los ejees teta varía entre 0 y 2 ¿sí? ¿sí? ¿conseguen resolver de aquí en la frente o no? ¿precisan que yo...? ¿ficó clara la idea? ¿quieren que yo fasa la cuenta? ¿puedo ser conseguido a partir de aquí? ¿entá? ¿qué estamos falando? ¿entá? ¿volumen? ¿entá? ¿volumen? ¿está? ¿volumen? 6 menos y al cuadrado 6 menos y al cuadrado menos y al cuadrado de A ¿sí? esa integral triple aquí todo el volumen el volumen que está abajo de la curva S2 ¿sí? y encima del disco y vamos a sustraír el volumen abajo de la curva de la superficie S1 que es la integral dupla la región de de ¿cómo era? 2x al cuadrado más 2y al cuadrado de A S1 ¿sí? ¿está? ¿está? eso vira la integral entre la primera integral es la integral entre 0 y 2pi la integral entre 0 y la raíz de 2 ¡ah! ¡ah! podemos sustraír las funciones también ¡eh! ¡eso entonces se faith si quer eso es la integral dupla en la región D de 6 menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos 2x al cuadrado más 2y al cuadrado de A que eso es igual a la integral dupla en la región D de 6 menos 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado de A y ahora después calcula como una integral dupla con coordenadas colares sí, eso fica la integral entre 0 y 2pi la integral entre 0 y raíz de 2 de la función que está aquí avaliada en el negocio en R coseno de teta R seno de teta que fica esto aquí veces R de R de teta no, acima de la circunferencia no, porque no estoy hallando el volumen del cilindro estoy hallando el volumen, ese aquí no es el volumen del cilindro es el volumen que está abajo de esa superficie y esa superficie es la superficie de S2 aquí, la que está aquí encima sí, es esa superficie todo aquí, por ahí estoy restringiendo la circunferencia sí, no es el cilindro el cilindro sería si yo fachase aquí, pero si yo fachase aquí yo tenía que integrar contra el plano contra una Costancha ¿está claro Frank? ¿está claro Frank? ¿está claro Frank? no, pero después se lo entiendo vamos a hacer así, olha ese aquí es el gráfico de ese que está aquí es 6 menos y cuadrado menos y cuadrado ¿si? y yo estoy olhando a circunferencia esa que o no disco esa que está aquí que es o x cuadrado más y cuadrado menor o igual que ¿si? está claro que ese es nuestro disco de integração ¿si? entonces cuando yo integro la función 6 menos x cuadrado menos y cuadrado en esa región lo que voy a obtener es el volumen de todo ese sólido aquí ¿si? imagina que usted tenga un paraboloide y usted corta con un cilindro aquí ¿si? y 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 como una bala ¿si? entonces esa que está aquí o volumen de eso que está aquí es la integral de la función esa que está aquí no disco ese que está aquí no sé si o volumen de ese sólido aquí es integrar en ese disco aquí la superficie que tiene la función esa que está aquí ¿si? y después lo que hacemos es integrar lo que está dentro ¿si? integrar lo que está dentro es integrar la otra función lo que obtemos si todo eso a gente no aquí es tipo es como un copo ¿si? eso sería hecho como un copo de agua ¿si? ¿está bien? y entonces cuando ustedes sustraen el volumen de eso al volumen del copo de agua fica o volumen que está aquí dentro ¿cómo integráis triplas como ficaría? entonces nuestra región es como tipo 1, entonces, como tipo 1, o sea, olhamos esto y proyectamos en el plano XY, ¿sí? Entonces, como tipo 1, necesitamos de U1 de XY, U2 de XY, tal que... E son los XYZ, tal que XY pertenece a D1 y el Z varía entre U1 de XY y U2 de XY. ¿Sí? Entonces, una vez que es... Entonces, ¿quiénes son estos caras? Bueno, D1 es el disco, D1 es este que está aquí, ¿sí? D1 es el disco, D1 es XY en R2, tal que es X al cuadrado más Y al cuadrado es menor o igual que 2, ¿sí? ¿Quién? 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 Entonces, naturalmente, 1 de x y va a ser 2x al cuadrado más 2y al cuadrado y 2 de x y va a ser 6 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y, entonces, el volumen de E es la integral tripla en la región E de la función constante igual a 1. O sea, que es la integral dupla. La integral entre 6 menos x al cuadrado menos y al cuadrado y 2x al cuadrado más 2y al cuadrado. La función 1 de 0 de A. Sí. Eso está que el volumen de E integral tripla, la función constante 1, está realizado en 15, ¿está bien? Las nuevas lecciones. ¿Qué intervalo es el contrario? ¿Qué intervalo? No, esa parte de abajo, la parte de abajo es 2x al cuadrado más 2y al cuadrado. Y la parte de arriba es 6 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Es eso que usted está hablando, alguien? No, 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 no. No, 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 no y bien, entonces quedó esto aquí entonces esta integral aquí que es la integral de la función 1 es el comprimiento de intervalo entonces esto es la integral dupla en la región de de 6 menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos 2y al cuadrado menos 2y al cuadrado de A y eso es la integral dupla la región de de 6 menos 3y al cuadrado menos 3y al cuadrado de A que es exactamente lo que obtivemos aquí ¿sí? tiene que ser lo mismo planteamos por dos formas diferentes y más llegamos a la misma integral dupla ¿sí? porque para calcular integrales triplas pasamos a una integral tripla a una integral dupla ¿ficó claro? ¿te hay que dar siempre lo mismo, eh? ¿sí?